Que ya está escrito que Bolívar ha perdido 4 a 0, y a mí me parece que ese planteamiento suicida, equivocado, no inteligente de Sobato, ha hecho de que pierda a Bolívar. Real Madrid contra Manchester City, el partido de vuelta, ¿cómo le jugó un gigante de fútbol mundial al Manchester City? Le jugó de igual a igual, algo que toda la chinchada tranquilamente le pediría, ¿sí o no, Pandasol? Sí, correcto. Le dijo, ¿sabes qué? Queremos tu juego exquisito, estás jugando muy bien, tienes los mejores jugadores, tienes a, podemos citar así, su estela de jugadores que tiene, muy buenos. Pero no, ¿qué hizo? Le jugó el catenayo atrás, fue mucho más inteligente Ancelotti. Y gracias a eso también que consiguió el empate y luego los penales y la clasificación. Si hubiera ido con sus limitantes que tiene su equipo. Pero es una fase eliminatoria. Por eso, si hubiera ido con sus limitantes a jugarle, tal como Bolívar fue a jugarle a Flamengo, le metía a Manchester City tres o cuatro goles a Real Madrid. En este momento Manchester City estaría yendo a la final, pero no, Ancelotti fue más inteligente, algo que le faltó bastante a Sobato. Y es algo de lo cual Sobato debería de haber puesto en práctica. Como diciendo, imaginemos que este es un partido de eliminatorio, ponte que es octavos de final. ¿Cómo lo voy a jugar? ¿Cómo voy a jugar? Pero trató, intentó de jugar de tú a tú. O sea, eso creo que pongas. Pero está mal, este otro ejemplo que yo te pongo, ni Real Madrid le ha ido a jugar de tú a tú a Manchester City, Real Madrid es un monstruo del fútbol mundial. Ya jugó catenayo a Manchester City. Bueno, yo no justifico la derrota, pero tratar de jugarle un grande así es también meritorio también de un equipo. Jugarle así está bien, pero perder de esa manera no está bien. El esquema, el planteamiento fue un suicidio. Lo dije ayer dos, tres, cuatro veces durante la transmisión, fue un suicidio lo que hizo Sobato. Debería de haber cambiado su esquema. Si bien todos los bolivaristas han visto que en esta Libertadores ha conseguido casi un puntaje perfecto antes de enfrentarse contra el Flamengo allá en Río de Janeiro, Sobato no hizo, no la pensó en esos parámetros, poniendo como Ancelotti enfrentándose a Manchester City, Sobato enfrentándose al Flamengo. Es decir, tengo mis limitantes, metámonos atrás, no es ningún pecado meterse atrás, todos sabemos el peso que tiene el Flamengo. Y luego vamos al contragolpe, juguemos inteligentemente. Es que es justamente ahora que tenía ese colchón de puntos en el cual Sobato debería haber hecho ese experimento en el de agarrar. Estoy en octavos, imaginemos, tratemos de empatarle o de perder por los menos goles, pero yendo de contragolpe. Porque imagínate, si se va a enfrentar contra un Palmeiras o contra el mismo Flamengo o se va a enfrentar contra Ziver Plate y le va a jugar así, olvídate, no vamos a pasar de octavos. Bueno, es lo que yo mantengo esa posición. Pero es una evaluación, para mí es una evaluación, que Sobato la entendió porque es un técnico inteligente y yo creo que de cara ya a octavos pues lo va a poner. Es un técnico inteligente, pero ese partido, a mi modo de ver, creo que muchos bolivaristas van a estar de acuerdo conmigo, que no lo hizo, le faltó ese toque de inteligencia, de haber planteado mucho mejor el partido contra Flamengo. Bolívar no merecía haber perdido por goleado, no merecía haber perdido así. Desde el principio a los 57 segundos de inicio del partido ya, ¿eso fue un golpe madrugador? Un defensor arrastró tres, el lateral e incluso los dos centrales fueron ahí a marcarlo, y cuando hizo el centro no había nadie que lo marque, no me acuerdo si fue Cebolinha o si fue Pedro, no sé, y ahí metió el gol tranquilamente, un 1 a 0 a los 57 segundos. En esa lectura entonces pudo haber sido más. Pudo haber sido más. En el segundo tiempo bajó el acelerador Flamengo, bajó, ya no quiso hacer más daño, tranquilo, ya se cuidó también ellos, porque saben que el siguiente tiene que también ganar por goleada a millonarios. O sea, si perdía por 1 a 0, ¿valía para ti? O si perdía por 1 o 2 a 0. O sea, para ti ya no iba a haber crítica, ¿no? ¿Cómo no iba a haber crítica? Si perdía por 2 a 0, para ti ya no iba a haber crítica. O sea, no le hubieras dicho a Robato que estaba mal, ¿no? Pero el planteamiento, el planteamiento. Claro, si perdía por 2 a 0, ¿tú no hubieras recriminado el planteamiento? No, 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 si hubiera tenido, no, por eso, no le hubieras recriminado si hubiera jugado de esa manera, de una forma en la cual el Bolívar no tiene ese tipo de planteamiento de jugar, tal como tiene el oficio de jugar el Tigre, ¿no? Que tiene, yo creo, acá en Bolivia, el mejor esquema de defensa y de contragolpe. Si hubieras hecho un tipo de juego de ese estilo, entonces yo creo que no hubiera habido nada que es recriminar, porque hubiera sido un juego inteligente, y vuelvo a comparar, ¿no? Ya, pero si jugaba como ha jugado ayer y perdía 2 a 0, ¿qué hubieras dicho? Pero no pasó, pues, o sea, una cosa es hablar del hecho, lo que ha pasado, y otra cosa es hablar, digamos, de algo que hubiera pasado. ¿No es lo mismo perder 2 a 0 que 4 a 0? No, no es lo mismo, porque el 1 o el 2 a 0 estaba en los papeles. Si has perdido. Estaba en los papeles el 1 o 2 a 0, pero perder por goleada. Pero perdiste. Duele, duele más perder por goleada. Y más, todavía mucho peor, como vuelvo a repetir, el planteamiento que hizo que fue suicida. Suicida el planteamiento. Y ahora, si Bolívar hubiera jugado ayer mal y lo perdía 4 a 0, ahí tal vez sí sería otra cosa, ¿no? Podríamos criticar todo. Pero ha jugado mal. No jugó mal. Si tenía claras chances de poder empatar. Ah, tenía segundo tiempo, lo cosaló a Flamengo. Tratando de buscar el gol del descuento, aunque sea. Flamengo no llegó al área. Era Flamengo el quien le estaba sacando. Llegó apenas. Pero era Flamengo el quien lo sacaba. No, Bolívar estaba controlando el balón. Estaba, bueno, como se veía en las estadísticas, era casi mitad mitad que tenían cada uno. Al igual que lo mismo que pasó con el tira de Guachipato. Intentó reaccionar Bolívar. Que no hubiera hecho nada, yo creo que a esa altura. Exacto. Que no hubiera hecho nada, que el equipo no se hubiera movido. ¿Dónde está la mano del técnico? ¿No ve qué? O sea, no hace nada. No hay reacción. ¿Y por qué ha perdido 4 a 0 entonces? Es dores defensivos. Él mismo lo dijo. Individuales. El técnico no entra a la cancha, por si acaso. Solamente él pone a los jugadores. Ahí yo le puedo decriminar. ¿Y por qué se dan los jugadores? Lo único que puedo decriminarle ahí es el caso de Ordóñez. Por el planteamiento se dan los jugadores. Pero estaba bien planteado el partido. Con 4-3-3. Por eso te pregunto, ¿qué planteamiento hubieras usado tú? Un 5, sacar un delantero y colocar un volante de contención o más un defensa ahí. Y salir al contragolpe. O sea, tú ibas al empate. Al empate o salir al contragolpe. ¿Y se perdía con esa alineación 2-0? Al contragolpe también puedes ganar. O sea, Gichi, ¿no? Así que con un contragolpe estás haciendo para jugar al empate o a la desgota. Por eso, si perdías con esa alineación. ¿Sabes que jugando a contragolpe también puedes ganar? ¿Y si perdías con esa alineación 4-0? ¿Qué estaba mal entonces? Pero lo que están los resultados es que con el planteamiento que ha hecho, ese planteamiento suicida de jugar de tú a tú, ha perdido. Ha perdido. Ya podemos especular qué hubieras hecho, qué hubiera pasado, qué hubiera sido entre una desgota de un 1-1-2-0, una victoria. Pero lo que ha pasado claramente...